Ay no, ay no Esto, esto, esto no funciona Me he puesto a ver unos tutoriales De unas macarillas De arroz Que usan de cunas coreanas Y presentan esos videos así Y esa cutia así Con un tercio pelo Y no hay forma, yo he gastado ya medio saco De arroz haciéndome macarillas Y que va, no hay forma Lo que no le dicen a uno en eso En esos tutoriales Es que para no tener ese cutis Hay que vivir en Corea Y tener un marido coreano Y alimentarse con todas las hierbas Que comen los coreanos Ay no mi amor Que yo sepa por todo tiempo No quiero vivir en Corea Yo estoy muy bien en República Dominicana Así que mi amor Que sigue el sol, el polvo y el calor Acabando con mis cutis Pero me quedo aquí en Santo Domingo Y yo mejor prefiero comerme el arroz Que ponérmelo en la cara Así que lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!